escenario profético maranata escenario profético maranata los eventos mundiales de los últimos tiempos a la luz de la palabra de Dios la Biblia hola a Dios los bendiga un gusto saludarlos en este resumen de noticias en el panorama profético final desde la estación de radio ciento uno punto nueve FM y también un gusto saludar a todo el auditorio que nos va escuchando a través de las estaciones que se van enlazando en este momento en la transmisión de este noticiero o que después lo están retransmitiendo a todos los radioescuchas en su programación y también un saludo muy especial para todas las personas que nos van siguiendo a través de nuestras redes sociales YouTube o Facebook o nos van visitando en nuestra página web www.elarrebatamiento.com que Dios los guarde y bendiga siempre y nos vamos a la información han pasado casi diez meses desde que se desatara esta pandemia por todo el mundo que ha puesto la tierra de cabeza con una cadena de efectos como es una crisis económica severa desempleo y todo esto solamente nos dice Mateo 24 8 es principio de dolores de parto pero también la palabra de Dios nos advierte que habría pestes o enfermedades ahí está la pandemia habrá hambres por diferentes lugares ahí están ya los efectos de esta pandemia intensificando y agravando lo de las hambres por diferentes lugares Mateo 24 7 pero por si fuera poco en esta crisis económica donde se está jugando el equilibrio de poder a nivel global entre las dos potencias mundiales de eeuu y china y con el pasar del tiempo eeuu va perdiendo la batalla ante china donde cada vez más está endeudado con china china es su mayor prestamista y obviamente está tomando ya mayor influencia a nivel mundial china en varios aspectos superando ya a eeuu estábamos acostumbrados a ver a eeuu como el eje principal en lo político económico y militar en el mundo entero pero después de esta pandemia y la crisis política que ha generado esta elección presidencial donde está dejando un país dividido y mermado en su influencia de poder global china el país asiático está tomando ya el liderazgo comercial que está desplazando eeuu poco a poco y en el aspecto militar también ha avanzado significativamente tanto es ya su poder que su presidente hizo un llamado a sus soldados a que se concentren a prepararse para la guerra bueno todo esto va conforme a la profecía bíblica caminando ya mateo 24 6 porque al final de la semana 70 ponga mucha atención y si me ponen las imágenes por favor porque al final de la semana 70 la potencia militar será china ya no será ni eeuu ni rusia ya no estarán en el panorama profético final como potencias será china temas que ya hemos tratado en programas pasados y que los invitamos a verlos y para los que nos van siguiendo a través de las redes sociales en la pantalla pueden ver estos vídeos que están apareciendo para que los busquen en nuestro canal en youtube raúl sarmiento y los puedan ver y en la semana 70 de israel la potencia militar será china cuando ocurra la guerra del armagedón así no los describe la palabra de dios como los reyes del oriente y eso no los dice en apocalipsis capítulo 16 versículo 12 que el sexto ángel va a ser el que va a derramar su copa sobre el gran río eufrates y el agua del río eufrates se va a secar para que esté preparando el camino de los reyes del oriente ahí está china y los países de esa zona y si nos ponen por favor las versiones de la biblia de la espada electrónica el software y sor para poder comparar las diferentes versiones y también utilizar la concordancia strong para que entendamos que los reyes del oriente gracias los reyes del oriente viene escrito en plural esto nos indica que son dos o más de esa zona que vienen para cruzar el río eufrates que ya estará seco por eso algunas versiones de la biblia traducen de la siguiente manera vayan pasándome varias traducciones el sexto ángel va a derramar su copa sobre el río eufrates y sus aguas se van a secar para abrir camino a los reyes escuchen que habrán de venir del oriente los reyes de donde sale el sol obviamente está hablando de esa zona y aquí es donde tenemos que poner mucha atención porque aún no empieza la semana 70 de israel y el río eufrates se está secando de una forma acelerada así como lo está escuchando y para que usted lo verifique si me hacen favor de poner estas noticias del medio oriente que van exactamente confirmando que el tiempo final está llegando también ya para el río eufrates se va secando y hoy lo debemos de ver como una señal que va caminando ya en esa dirección que nos confirma la exactitud de la profecía bíblica adelante por favor con los vídeos moving on irak the land between two rivers is now facing a water crisis as the twin rivers tigris and euphrates run dry irak has no choice but to turn to its neighbors iran and turkey but with rising needs these neighbors want to keep water resources to themselves a water war is on the cards here's a report the rivers tigris and euphrates a source of sustenance for millions of iraqis from the risk of running dry strangling the wildlife and human settlements which have survived on these banks for millennia with fresh water flows already weak vegetation has now withered and farmers are bearing the brunt of it you can see with your own eyes this whole river has died there is no fresh water just salt water we don't have anyone to bring us tanks of water there's not a single palm tree now we have a small garden two meters long where we plant some greens the tigris and the euphrates rivers were the main water supplies for these once lush rice fields farmers like abdul rahman used to be able to grow up to 80 square meters of rice that's only a little over one percent of the size of an average football pitch but it helped to keep his family alive now he produces barely a fraction of what he could grow before look how dry this land is we can't get enough water even the water irrigation canals are empty in the past we made more profit and we were rich with crops now we can hardly grow enough underground water por favor si me repiten los videos para hacer una síntesis de lo que están diciendo estas noticias para todas las personas que nos van siguiendo por la radio y el reportaje de esta noticia nos habla de que irak se encuentra entre dos ríos el río tigris y el río eufrates y el problema es que se están secando y ya tienen problemas muy serios con sus vecinos irán como turquía para el suministro de agua y obviamente son problemas serios para sus cultivos para la agricultura que ya está enfrentando ahora una de las cosas que debemos de entender en la parte sur del río eufrates y del tigres es que ya están secos de agua dulce y que se ha llenado con agua del mar agua salada que no es nada bueno para el cultivo para la agricultura obviamente afectando su economía y teniendo serios problemas para los riegos y bueno ahí están las imágenes que son demasiado claras mostrándonos la exactitud de la profecía bíblica que antes de la semana 70 el río eufrates como el tigris se están secando y que no le quede la menor duda que cuando sea la semana 70 de israel y el periodo final ya de la gran tribulación estarán totalmente secos y más exacto no podría ser el escenario para este tiempo final al ver como el río eufrates se está secando y está emergiendo como la potencia mundial china que está en la zona de los reyes del oriente y puntualizo profecía que se cumplirá en su totalidad al final de la semana 70 de israel ahora la pregunta del millón por qué se secará totalmente el río eufrates bueno para ello tenemos que irnos apocalipsis 9 14 que nos da la respuesta y nos describe qué es lo que va a suceder escuche cuando se han desatado los cuatro ángeles que están preparados para la hora día mes y año a fin de matar la tercera parte de los hombres ahí está la causa porque va a secarse el río eufrates y el número de los ejércitos de los jinetes era de 200 millones así nos lo dice apocalipsis capítulo 9 versículo 16 una inmensa una gran cantidad de combatientes de soldados de tropas unidos para que bueno ahora vámonos apocalipsis 16 13 y ahí nos describe el por qué se reúnen y cuál es el motivo donde nos dice que esta cantidad de combatientes de soldados fueron reunidos porque de la boca del dragón la serpiente antigua satanás el diablo bueno para los que lo dudan que se está hablando de este personaje tenemos que irnos apocalipsis 12 9 ahí nos describe claramente quién es el dragón la serpiente antigua el diablo satanás y apocalipsis 16 13 por favor nos dice que de la boca del dragón de la boca de la bestia el anticristo y de la boca del falso profeta van a salir tres espíritus inmundos a manera de ranas son espíritus de demonios que hacen señales y van a unir a los reyes de la tierra de todo el mundo para la batalla de aquel gran día del todopoderoso y los van a reunir en apocalipsis 16 16 16 nos los deja muy claro va a ser para la batalla y la reunión es en el valle del armagedón allá en israel ahora la pregunta surge y para qué los van a reunir apocalipsis capítulo 19 versículo 19 ahí nos da la respuesta cuando la bestia los reyes de la tierra y sus ejércitos reunidos escuche para que para guerrear contra el que monta el caballo y contra su ejército y algunos se preguntarán quién es el que monta el caballo la respuesta la tenemos en apocalipsis 19 del versículo 11 al 16 donde nos dice que el que lo monta se llama fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea su nombre es el verbo de dios y su vestidura en su muslo tiene escrito este nombre rey de reyes y señor de señores él es nuestro señor jesús 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 y quizá alguno se pregunte qué pensará nuestro dios mismo y señor ante estos líderes mundiales que quieren pelear contra dios mismo bueno si usted quiere saber el desenlace tenemos que leer el salmo 2 del versículo 2 al 6 y ahí nos dice que el que mora en los cielos dios mismo se va a reír de ellos y nuestro dios y señor jesús se va a burlar de ellos y luego les hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira y cuál será el resultado de su ira tenemos que ir entonces apocalipsis capítulo 19 del versículo 11 al 21 cuando nuestro señor jesús el rey de reyes y señor de señores va a destruir a todos estos sus enemigos que querían combatir contra él y qué va a suceder que la carne de estos combatientes de reyes capitanes va a servir de comida para las aves así como lo está escuchando va a servir sólo para comida para las aves ahí mismo en ese escenario del valle del armagedón la bestia el anticristo va a ser apresado y también con él el falso profeta y van a ser lanzados vivos dentro del lago de fuego que arde con azufre ahora si se pregunta qué va a pasar con el dragón la serpiente antigua el diablo satanás bueno para ello tenemos que irnos apocalipsis capítulo 20 y desde el versículo 1 al 3 ahí nos describe el escenario cuando el dragón la serpiente antigua el diablo satanás va a ser apresado por un ángel que lleva la llave del abismo y lo va a prender y lo va a atar por mil años así como lo está escuchando por mil años en el abismo va a estar atado satanás y al ver todo esto que está ocurriendo y de lo que va a suceder es tiempo que hagamos una reflexión donde queremos pasar nuestra eternidad con nuestro señor Jesús o en el lago de fuego donde estará satanás y todos sus demonios donde estará también el anticristo y el falso profeta donde todos serán atormentados por la eternidad los que vayan a ese lugar no lo piense mucho busque de nuestro señor Jesucristo que él viene pronto el tiempo de gracia se acaba y hoy más que nunca les pido urgentemente comparta este vídeo original porque el tiempo se acaba y si usted va a dar la voz de alerta a esas personas que aprecia y desea lo mejor hágalo compartiendo este vídeo por lo urgente del tiempo que se nos viene encima para alertarlos y mostrarles que el escenario final está a punto de suceder en pocos días y que muchos no tendrán tiempo de prepararse y de buscar la gracia y misericordia de nuestro señor Jesucristo si lo va a hacer hágalo ya se acaba urgentemente porque el tiempo se nos viene encima escuche si usted no está en santidad no se va con nuestro amado señor Jesús en el arrebatamiento porque porque sin santidad nadie lo verá a él porque él es santo y él viene por una iglesia consagrada sin arruga y sin mancha hebreos 12 14 efe 5 27 y primera de pedro 1 16 y recuerde no se engañe ni se deje engañar dios no puede ser burlado pues todo lo que el hombre sembrar eso también va a cegar gálatas capítulo 6 versículo 7 pronto sonará la trompeta del arrebatamiento que tocará nuestro señor Jesús con trompeta de dios primera de tesalonicenses capítulo 4 del versículo 16 al 18 y entonces para muchos ya será tarde por no haberse preparado y buscado su perdón y su misericordia porque no hubo un arrepentimiento no nacieron de nuevo para que le quede claro no les resplandeció la palabra de dios segunda de pedro capítulo 3 versículo 9 afortunadamente para nosotros los que reconocemos a nuestro señor jesús como nuestro señor y salvador tenemos esta bendita esperanza y promesa sabemos que en su infinito amor vino a morir en la cruz y a derramar su bendita sangre que es la única que nos puede limpiar de todo pecado ninguna religión santo virgen puede hacerlo porque sólo nuestro señor jesucristo fue el que vino a derramar su sangre santa y pura por todos nosotros los pecadores si decimos que no hemos pecado nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros pero si confesamos nuestros pecados a nuestro señor y salvador jesús escuche él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarlos de toda maldad primera de juan capítulo 1 versículos 7 8 y 9 y hoy puede dar ese primer paso para ser salvo repitiendo esta oración confesando a nuestro señor jesús con su boca y creyéndolo en su corazón como dice romanos 10 versículos 9 y 10 padre amado en el precioso nombre de nuestro amado señor jesucristo nos allegamos a ti pidiéndote que tu santo espíritu hable a todas las personas que vean este programa confortales y dale sed escudriñar tu bendita palabra para que caminen conforme a tu bendita palabra y las personas que nos van viendo y escuchando por los diferentes medios donde llegue este programa los invito que si nunca han confesado a nuestro señor jesucristo como su señor y salvador hoy pueda ser ese día y dar el primer paso y su nombre sea escrito en el libro de la vida y usted pueda tener salvación y vida eterna con nuestro señor jesús si usted es esa persona repita después de mí señor jesús gracias por tu sacrificio que hiciste por mí en la cruz gracias por tu bendita sangre que derramaste por mí porque es la única manera de poder ser limpiados mis pecados desde hoy me rindo a ti y te pido tomes control de mi vida y que tu santo espíritu entre y obre en mi corazón en mi mente y en todo mi ser transforma me para estar en santidad y nacer de nuevo para estar conforme a tu palabra porque desde hoy mi señor jesús te confieso con mi boca y lo creo en mi corazón que tú eres mi señor y salvador padre amado te pido en el nombre de mi señor y salvador jesucristo escribas mi nombre en el libro de la vida y prepárame para ese día glorioso cuando tú vengas en el arrebatamiento esté listo y conforme a tu voluntad y pueda ser llevado y vivir la eternidad contigo te lo pido te lo suplico en tu santo y bendito nombre de mi señor y salvador jesús amén y si usted dijo amén significa así sea y esa paz que está sintiendo en su corazón en este momento es la respuesta de que su santo espíritu ya mora en su corazón ahora les recomiendo lea la biblia aliméntese espiritualmente diario leyendo la escudriñando la para no estar anémico y también vivir la palabra en su propia vida y estemos orando y velando en todo tiempo para que el señor nos tome por dignos de ser llevados en el glorioso evento del arrebatamiento como nos lo dice lucas 21 del versículo 34 al 36 y a todo el auditorio que vea este vídeo si ha sido de bendición este programa les pido les exhorto en el precioso nombre de nuestro amado señor jesús comparta este vídeo original con sus seres queridos amigos y toda persona que aprecia para darle la voz de alerta y puedan tener su encuentro con nuestro amado señor jesús y puedan ser salvos si dios quiere y nos lo permite nos veremos en otro programa y si no mejor porque entonces ya estaremos en la bendita presencia de nuestro amado señor jesús bendiciones en el poderoso nombre de nuestro amado señor jesús y maranata que significa el señor viene si ven señor jesús ven por favor te estamos esperando padre te estamos esperando señor y y y y y